qué onda gente de youtube en que se anda santos bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal santos bienvenidos al capítulo número 248 de lo que va si puden hasta el momento así que bueno espero que esté el chat activado porque si está el chat activado quiere decir que el próximo capítulo ya está listo para subir después de éste no así que bueno eso es la respuesta a ver si es que voy a subir los tres el día de hoy bueno si está el chat activado quiere decir que si están los tres para subir el día de hoy pero si el chat no está activado en este vídeo quiere decir que no llegue a tiempo para hacer el que sigue no así que bueno espero también que vuelen las donaciones ahí en el chat porque no suelo hacer muchos estos estrenos no así que yo miro en los otros canales a veces que hacen directo cada dos por tres creo que cada todos los días hacen directo y la buena la hilo los las donaciones no yo digo tendría que hacer un coso por el final siempre siempre lo pospongo y bueno me quedan hacer los los estrenos en ocasiones especiales como ésta no así que bueno espero que lo hagan valer la pena y bueno creo que no hay mucho más que decir no en este episodio más que estamos en el medio del flashback de todo lo que pasó en la noche del zorro de las nueve colas desde el primer episodio de naruto así que bueno por fin se nos está revelando toda esta historia que comenzó allá por el primer episodio mostrándonos el flashback de toda la gente luchando y del zorro rompiendo todo y después de la nada aparece ahí el cuarto hokai y lo sella en naruto así de rápida es la premisa del primer episodio así que bueno supongo que debe estar más extendido ahora ya que dura tres largos episodios así que vamos a tener ahí bien cómo fue todo y algo que quería ver hace rato no quería ver cómo fue esa noche trágica de aquel la aparición del yubi en lo que es la aldea de conoja no pero bueno ya se entró a revelar un montón de cosas de qué de que madalucha estuvo ahí algo que ver viste o sea no fue tan porque en el primer episodio decía y de la nada el yubi apareció no como que fue ahí por arte de magia apareció que es ello pero ahora ya hay todo un trasfondo atrás de esto y bueno que ya nos revelarán en este episodio así que bueno sin más que decir voy a poner play a este capítulo bueno ya tenemos el nacimiento bueno el opening se saltea porque nos metieron en el principio así que no van a robar mucho tiempo el duro a muerte de shondamaire o sea del cuarto jokai bueno bueno ahora está todo bien no el sello no se rompió es muy diferente al naruto del primer episodio lo recono diferente me siento como si hubiera padido alegría bueno ahora uy qué pasó guau qué onda boludo de lana apareció ahí parece palpa team no 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 Uhhh Nos rebulló por los aires Uhhh le va entonces a terminar de romper el sello a la mina ¿A dónde se teletransportó? Cierto que este se teletransporta a donde tiene los kunai con la marca ¿no? O a todo lo que tenga la marca Tiene que dejar Para que eso, si ya sabemos Bueno, lo tiene que dejar en un lugar seguro a Naruto Pero en algún momento lo va a tener que sellar el zorro ahí Así que No le va a extraer el Qubi No le va a extraer el Qubi A Naruto cuando estaba casi por romperse ¿no? No le va a extraer el mundo Igual que Sasuke con la víbora Ya el zorro lo reconoció Que es magaro y chile ahora Uy, lo arrancó de cuajo Y el zorro encima ni se resiste Porque Que asco, boludo Ya veo por qué se muere el Shin Churiki Boludo, cuando le extraen el coso a este Y bueno, la escena del primer episodio No, pero ahí no está en con hoja Pero con la luna en fondo Es muy similar Uy, ya quedó sin el 6 Y sin nada O sea que puede resistir una extracción de Churiki Yo la muerte decía, ¿no? O sea, les trajeron la YouTube y sigue con vida Si van a una enfermería la pueden curar Y puede estarlo más bien El diseño de Naruto chiquita es recontra diferente No sé si es porque se lo ves más en HD o que No En vez de tirarle a alguna enfermería o algo La dejó ahí toda moribunda al lado del bebé, boludo Es muy inconsciente este cuarto, ¿eh? Entonces ella que huye en el hijo Te deja a la mujer ahí media moribunda Obviamente no va a sobrevivir la mina porque Creo que es la misma bata que tenía Jiraiya cuando entrenaba, ¿no? Esta así blanca con fuego abajo Una estrella fugaz De hecho que aparezca un Kyuubi Ah, esto es la aldea, ¿no? Uh, encima habita una música bien tranquilita La gente haciendo su vida normal Qué raro que los animales no presientan esto, ¿no? Que algo se viene ¡Ey! ¡No! Gai-sensei está igual a Rock Lee, ¿no? Gai-sensei está igual a Rock Lee, ¿no? ¡Ey! ¡No! No lo puedo. Uh, ahí va a aparecer, ¿no? Ya enfocan la luna gigante. Uy. Itachi, ¿vos le ibas a decir Sasuke? Pero claro, Sasuke es el bebé. Pensé que le estaba dando la teta, boludo. Jajaja. Lamentable. Cuando me llegaron a ver, me hubo al padre y mi madre. Satsuke, ¿no? Ah, si supiera después, ¿no? ¿Qué pasó? Algo vio, ¿no? ¿La luna vio? ¡Oh! O sea que sí lo invocó este hijo Y claro, sí, sí, se lo afonó ¡No! Mirá Uy, la gente que vio esto No vivió para contarlo igual Seguramente porque él les apateó El QB de encima Bueno, tenemos lo que es el primer episodio, ¿no? Así Con la luna esa gigante de fondo Y el QB rompiendo todo ¿Vas a acordar a Goku cuando perdía el control? Ah, poniendo a usar su traje de pelea ¡Eso es un copy! ¡De acuerdo! No, 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 ¡no! 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 Pero no se ha llegado. Pero yo creo que ese movimiento ha llegado y sigo en adelante. Tenemos que estar aquí. Es mejor que nos vayan a dibujar. Mira, el padre de Chahi. Ahora ya, él se va a llegar a la próxima. Me ayude a llegar a la próxima. ¿Te das cuenta de las edades que van teniendo los personajes? con esto no alguno era más grande otro más pies bueno esto con la ciudad de todos los ninjas qué frase era creación en primer episodio detengan al q y hasta que venga el cuarto jokai en una cosa así hagan tiempo hasta que venga el cuarto jokai está la cara del cuarto ya en la piedra hay ya el cuarto ahí en la piedra o no por eso no tiene que invocar el sapetón ahora porque aparecía arriba de un sapo no no sabía que tiraba cosas me había aparecido en una explosión de luz o había desaparecido en una presión del voy a pasar santa imesco no todo y mara lucha con máscara no es Uy, se lo chupa Se lo estaba absorbiendo para adentro No, no Va, de nuevo, no Con esa máscara vintage de Toy Uy, le apareció ahí de nuevo Uy, ya se dio cuenta que es Que es Madaru Chija Uy, si lo saca en la máscara No, no es así Ella, la gente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Una cadena, boludo? ¿Qué? Una muñequera con cadenas ¿Será para combate eso? ¿Qué onda? ¿Qué carajo quiero hacer con la cadena? ¿No puede encadenarlo? Uy, ya está ahí maquinando de cómo poder atacar Uh, quizás se nos revele la técnica Parece un zombi haciendo así Ya lo habían intentado Uh, a ver a quién hace contacto primero con quién, no? Ya el cozo lo traspasó Rasengan Ah, se teletransportó hasta donde salió el Kunai para darle de espalda a lo traicionero Eh, mirá esa vuelta que pudo ¿Pudo hacer contacto? Uh, hay que ver si es que pudo hacer contacto porque bueno Uh, sí Uh, le cansó a ver Le derritió todo el brazo Igual ya habíamos visto como que se le hacía medio gelatinoso, no? Cuando se lo arrancó, cuando estaba peleando Mucho ala Uh, le sacó el control de Kyuubi Sí, pero lo mismo Kyuubi va a seguir rompiendo todo, así que Uh, y así termina el episodio, bueno Así que finalmente tendremos lo que es el final de todo esto El capítulo que viene Eh, bueno, ahí ya está Le sacó el control de Kyuubi, pero lo que decía yo es que Kyuubi va a seguir rompiendo todo No es que porque lo controlaba Madara Uchiha, el Kyuubi rompía la aldea, sino que Kyuubi, aunque esté en control de Madara Uchiha y no, ahora más bronca encima, va a decir, no, me controlaron, entonces está súper embrocado y más va a destruir la aldea, ¿no? Pero bueno, ya no le pertenece Kyuubi, así que ya no lo puede reivocar Así que, ahí teníamos la pedra de Madara Uchiha contra, contra nada más y nada menos que el cuarto Hokai, o sea que es bastante, bastante poderoso Toby, ¿no? A todo esto, le está haciendo pelea al propio cuarto Hokai, así que no hay que tomárselo a la ligera Hubiera estado bueno que pelea ahí en modo Toby gracioso, ¿no? Y lo boludea ahí al propio cuarto Hokai, aunque sea por unos instantes Pero bueno, con máscara nueva, va, vieja en este caso sería, no sé por qué la habrá cambiado, no sé si habrá algún motivo en especial o solamente la cambió Y bueno, ya nació Naruto, le sacaron el Kyuubi a la madre de Naruto, que quedó viva la madre de Naruto Así que no sé por cuánto tiempo, no sé si es que está agonizando, al sacarle Kyuubi supuestamente tenía que morir Pero está viva, no sé si es que por mucho tiempo o no Porque el propio, ahí el propio Toby dijo, ¿no? Qué raro que todavía sigas con vida, así que quizás esté al borde de la muerte, ¿no? Vamos a ver en qué momento es que el cuarto Hokai entra a la pelea, ¿no? Vamos a ver si hay mucha pelea con lo que es el zorro Porque bueno, a Madaru Uchiha ya le hizo bolsa un brazo No sé si es que se le regenera o qué Porque ya habíamos visto que en una parte se le arrancó, ¿no? Cuando estaba peleando con este de los insectos, el secuaz ahí de Danzo Así que le afectó el brazo y se lo arrancó como si nada Y acá, no sé si es que como se lo derritió o qué pasó, ¿no? Es ahí una especie como si fuera el Zetsu blanco, prácticamente, ¿no? Tiene como esa habilidad, así que vamos a ver qué onda con eso A ver si es que nos dicen algo o no Así que bueno, todas estas preguntas seguramente se responderán en el próximo episodio Así que bueno, ahí seguramente tiene que estar el chat lo más activado posible Así que bueno, ya directamente pasamos al que viene, ¿no? Así que sin más que decir, nos vemos recién en el próximo episodio Que espero que sea ahora ya después de este En el caso de que no esté activado el chat y no sea después de este Nos veremos recién en el próximo episodio, gente Un saludo Ese dolor que siempre será por siempre tu fortaleza